Este programa de apoyo a la comunidad estudiantil se está otorgando a partir del primer semestre del 2017 mediante una alianza estratégica con la Fundación Ophthalmológica de Santander Foscal para atender a los pacientes WIS a través de consultas en las áreas de optometría y oftalmología y posteriormente la entrega de los lentes formulados con su respectivo marco. Me agradezco con la universidad por este beneficio tan grande porque la verdad era algo que necesitaba desde hace mucho tiempo, incluso desde que estaba en el colegio, solo que no había tenido la oportunidad de que me las dieran y en este caso me ha ayudado mucho por ejemplo en las clases porque por decirlo de alguna manera si me coloco atrás y no logro ver muchas cosas entonces me pierdo en la clase y no logro entender muchos conceptos, entonces este beneficio me ha ayudado mucho en ese sentido. La verdad yo ya tenía unas gafas pero se me partieron y en una semana de parciales entonces yo estaba muy preocupado porque no sabía de dónde tener otra vez unas gafas siendo que pues no tenía dinero pero me acordé que acá en la WIS daban las gafas sin ningún tipo de pues costo y al ser una universidad pública este tipo de políticas son las que tienen que mejorar e ir implementando con más rigor realmente a mí me ayudó a no privarme de mi sueño de graduarme de la WIS. Alrededor de 45 estudiantes de diferentes programas académicos se han visto favorecidos en el auxilio de este instrumento óptico que contribuye al buen desarrollo de la vida cotidiana y a los procesos académicos que adelantan. Tengo las gafas hace un mes y pues desde ese mes pues he podido leer mejor, he podido pues ver mejor el tablero, estar más atento y pues es un beneficio pues en cuanto a mi ámbito personal y profesional para mejorar. Todo está enfocado a que el estudiante tenga una muy buena salud visual para que él tenga una buena calidad de vida y también tenga un muy buen rendimiento académico. Realmente yo creo que la universidad le cumple a los estudiantes con estos proyectos.